¡Cabrón de Caleja! ¡Vamos a Rico! ¡Sinallor! ¡Gumia de Puebla para Puebla! ¡Cholula! ¡Sabroso! ¡Y compone! ¡Chapuli! ¡Fuelta el amor! ¡Fuelta el amor! ¡Fuelta el amor! ¡Qué cosa! ¡Falbosa! ¡Díganos por mí! ¡Sabor! ¡Fuelta el amor! ¡Fuelta el amor! ¡Qué cosa! ¡Fuelta el amor! 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 ¡Hola gente! ¡Unidad de ustedes! ¡Ya nos acompaña! ¡Y Morales! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Vada mi gente! ¡Vivers a la oferta! ¡Oparick! ¡Vamos los bailas! ¡ connection! ¡Vamos más atrapada! ¡Vamos cariños! ¡La corte! ¡Que nos proteja! ¡La emergencivity los cuida! ¡Venezación! ¡La gran cosa! ¡Gracias! 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 ¡Ánale, Mario! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!